El tema mío es, como decía Ofelia, la historia del movimiento obrero desde el peronismo hasta la actualidad. Estamos hablando de un espacio de tiempo muy amplio, el tiempo es reducido, no me quiero parecer a un personaje que hizo una reflexión similar con un tema trágico, ¿no? El mar es muy grande, pero realmente tenemos poco tiempo para algo tan amplio, así que vamos a tratar de hacerlo a una velocidad por la cual les pido disculpas de antemano. Igual lo van a tener esto después resumido en el link. Perdón, ya lo tienen, Carlos, ya lo tienen accesible los participantes. Perfecto. No se prende, no funciona. No, pero voy a pasar estas primeras filminas porque corresponden a la etapa anterior del sindicalismo. O sea, desde el origen hasta la década del 30. Yo arranco aquí porque es en la década del 30 cuando comienza el proceso de industrialización en la Argentina. Perdón, Carlos, ¿se escucha bien atrás? ¿Escuchan bien? No. No, acércate así el micrófono, por favor. Así y el micrófono. Está bien, ahí se escucha, sí. Bueno, decía que es la década del 30 cuando empieza el proceso de industrialización en la Argentina, especialmente a partir de mediados de la década del 30. Esto producto de las dos grandes guerras en el mundo que de alguna manera desbarajustaron ese esquema basado en la economía agroexportadora de la Argentina. La economía que exportaba productos primarios e importaba productos manufacturados. O sea, es un desarrollo industrial para sustituir esos productos importados que ya no fluían de la misma manera producto de las guerras. Y hablamos ahí de un nuevo modelo sindical, porque el que teníamos anteriormente era con sindicatos muy pequeños imbuidos de ideologías nacidas en Europa, el anarquismo, el socialismo, luego el comunismo. Sindicatos organizados por oficio, o sea, además de pequeños, agrupaban a los carpinteros, trabajaran en el lugar que trabajaran, en la actividad que estuvieran. Y además era un sindicalismo profundamente enfrentado con el Estado, claro, con un Estado antiobrero. O sea, tenían razones para estar enfrentados. Pero además, ideológicamente, ellos no concebían la posibilidad de que el Estado pudiera estar en algún momento a favor de los intereses de los trabajadores. Entonces querían una autonomía absoluta respecto del Estado. Al punto que en dos momentos previos a la década del 30, se opusieron a medidas que en ese momento, aunque surgían de gobierno conservadores, eran relativamente progresivas. Como fue el tema de instaurar alguna suerte de proteccionismo de la naciente industria nacional, ellos estaban a favor del libre cambio. ¿Por qué? ¿Cuál era el argumento? Que si no se encarecían los productos que compraban los trabajadores. Y después se opusieron a la ley que implantó el primer sistema jubilatorio incipiente en la Argentina en 1929. ¿Por qué? Porque no querían que el Estado tuviera ningún tipo de injerencia en el campo sindical. Con ese argumento. Tenían sus razones, o sea, no es una crítica, es simplemente la descripción de una realidad. Bueno, decíamos que el esquema económico basado en la agroexportación entró en crisis. Hubo un intento de reflotarlo con el pacto Roca-Rusman, que por supuesto no funcionó, porque fue un pacto totalmente favorable a los intereses británicos, con muy poco rédito para la Argentina. Pero bueno, lo que tenemos como resultado de esta crisis, de ese modelo económico, es el desarrollo industrial sustitutivo de importaciones, una migración interna desde el interior hacia Buenos Aires, porque la industria empieza a demandar mano de obra. Y los argentinos y los inmigrantes que vivían en el interior empiezan a trasladarse a los centros urbanos en la búsqueda de esos nuevos puestos de trabajo. Comienza a conformarse una clase obrera nacional y de base industrial. Esto es importante, porque a pesar de que todavía hay una fuerte influencia de la inmigración, se incorporan los luego llamados, despectivamente, cabecitas negras. O sea, el movimiento obrero empieza a no ser solamente una cuestión de inmigrantes europeos, sino también de originarios de la Argentina. Se da obviamente un crecimiento de los gremios industriales, que hasta ese momento eran muy minoritarios. Surge también una burguesía industrial de origen nacional que termina conformando en el tiempo la famosa Confederación General Económica, que después tuvo un rol importante en los primeros gobiernos peronistas. Bueno, en definitiva, entra en crisis con ese desbarajuste del modelo económico agroexportador el sistema político basado en el fraude y la proscripción. Ahí es donde surge el liderazgo de Perón y el movimiento peronista, en ese contexto. Un contexto que además está influido por las ideas keynesianas que surgieron en Estados Unidos y en Europa después de la gran crisis de 1929. Ideas keynesianas que plantean algo que hasta ese momento no se daba, que es la intervención del Estado en la economía y el impulso a la obra pública fundamentalmente, o sea, inversión pública, pero sobre todo a la obra pública, como motor del crecimiento económico. O sea, que hay un contexto internacional que ayuda al surgimiento de este nuevo movimiento y este nuevo liderazgo. Voy a hacer un breve resumen que está ahí de las conquistas sociales impulsadas por los dos primeros gobiernos peronistas. Incluso muchas de ellas son previas, es decir, cuando Perón se hace cargo de lo que hasta ese momento era la Dirección Nacional del Trabajo. No tenía ni siquiera rango de secretaría. La transforma en Secretaría de Trabajo y Previsión. Un comentario, la Dirección Nacional del Trabajo era una dependencia del Ministerio del Interior, porque hasta entonces el problema de los trabajadores era un problema de seguridad interior, había que reprimirlos cuando protestaban. Por eso dependía del Ministerio del Interior. Bueno, se transforma en Secretaría de Trabajo y Previsión. Desde ahí, Perón impulsa la creación de la Caja de Jubilación de Empleado y Comercio, la creación del Instituto Nacional de Previsión Social, que instituye por primera vez un sistema jubilatorio más unificado, el Estatuto del Peón Rural en 1944. También en 1944 un decreto que promueve la negociación colectiva de trabajo bajo la tutela del Estado. Eso después se va a hacer por ley cuando ya Perón es presidente electo. En 1945 está el decreto que introduce la primera normativa legal de asociaciones profesionales de trabajadores, que después también fue consagrada por ley, que adjudica la representación de todos los trabajadores de una actividad, sean o no afiliados al gremio. Esto es importantísimo porque hace a la fortaleza del sindicato. El poder representar a todo el colectivo. O sea, ya estamos hablando de sindicatos por rama de actividad, no por oficio. Estamos hablando de sindicatos que además representan a todos, estén afiliados o no. Se consagra las vacaciones pagas, el aguinaldo de la indemnización por despido o accidente de trabajo. En 1946 la creación de la caja de jubilaciones de empleados de la industria. Es un breve resumen de principales conquistas en el campo laboral. Entonces, ¿cuáles fueron las características de este nuevo modelo sindical? Como decíamos antes, los sindicatos por rama de actividad, con predominio de los vinculados a las actividades industriales, el peronismo como doctrina unificadora, porque ya no tenemos más esos enfrentamientos profundos, los ideológicos entre anarquistas, socialistas, comunistas, sindicalistas, revolucionarios, que muchas veces impedían una acción unitaria para defender los intereses de los trabajadores. La política de alianza con otros sectores de la sociedad, o sea, el movimiento obrero sale de lo que era una situación de aislamiento social y se plantea que puede tener, sin resignar la defensa de sus intereses, algún tipo de alianza con la burguesía nacional y con el ejército, que en ese momento tenía una fuerte corriente nacionalista. Y, sobre todo, ese modelo sindical tiene la fuerte presencia del Estado de Bienestar, característico del keynesianismo. O sea, es un sindicalismo que, a diferencia del anterior, tiene al Estado a su favor y no incógnito. Bueno, después viene, a partir del 55, una sucesión de golpes militares con la proscripción del peronismo y el surgimiento de gobiernos pseudo-democráticos, o sea, los que surgen sin que el peronismo pueda participar. En ese periodo, largo periodo, hasta 1973, el movimiento obrero fue la columna vertebral de la resistencia peronista. Porque yo digo, la resistencia peronista no fue solamente en los primeros años luego de la revolución fusiladora. La resistencia peronista fue hasta el regreso del perón y el regreso del peronismo al poder. Y lo pongo al movimiento obrero como columna vertebral. Primero porque el partido justicialista estaba proscripto. Pero segundo, porque fue el que más activamente, en los lugares de trabajo, resistió a esos gobiernos dictatoriales o pseudo-democráticos. Alguien definió el peronismo, John William Cook, como el hecho maldito de la política argentina. Es decir, lo que, y hasta el día de hoy sigue siendo así, los sectores del poder económico hegemónico nunca pudieron eliminar de la política argentina. Por eso hubo un fracaso de los sucesivos intentos de salida electoral sin el peronismo. Aún aquellos que lo intentaron con algunos sectores del peronismo que hablaban del peronismo sin perón, o sea, el neoperonismo, donde el dirigente metalúrgico Augusto Timoteo Van Dorf fue una figura emblemática. Todos esos intentos nunca pudieron prosperar. Y en donde había una posibilidad de una elección con participación del peronismo, la ganábamos, como en el 62 con Framini, el dirigente sindical, en la provincia de Buenos Aires. Yo lo que quiero que tengan muy presente es que la división en el movimiento obrero es una constante histórica. O sea, fueron muy pocos los momentos en que hubo una unidad y cuando la hubo duró poco tiempo. ¿Por qué? Porque hay una especie de tensión permanente entre la negociación y la lucha. Tenemos un movimiento obrero, el del modelo sindical peronista, que surgió al calor del apoyo de un gobierno, del Estado. Entonces se acostumbró a tener al Estado de su parte. Cuando empezó a no tenerlo, algunos dirigentes visualizaban que tenían que negociar con el poder de turno para no perder determinadas conquistas o prerrogativas. Y otros planteaban que había que dar la lucha. Y era muy difícil encontrar la síntesis, ¿no? Porque puede haber negociación pero no se puede abandonar la lucha. Y la lucha en algún momento puede implicar algún grado de negociación cuando se está en una posición de fuerza. Ah, perdón, me lo pasé, me cortaba algo acá. También otro hecho que quiero remarcar fue el rol de los delegados gremiales en la resistencia. Los delegados de base, los que están en el lugar de trabajo. Los sindicatos fueron intervenidos todos. La CGT fue disuelta después del 55. Pero lo que no podían impedir era la actuación de los delegados gremiales porque por eso tendrían que haber cerrado todos los lugares de trabajo de la Argentina. Lo cual era imposible. Entonces fueron los delegados los que llevaron el peso de la resistencia peronista. Los delegados gremiales. Fíjense ustedes que cada vez que hay un intento de modificar la ley de asociaciones profesionales una de las cosas que siempre plantean los empresarios es reducir la cantidad de delegados por cantidad de trabajadores. Siempre plantean eso. No es casual. Saben que ahí está la fortaleza de los gremios. No en los dirigentes de la cúpula. Ahí abajo. Bueno, ¿cuáles fueron las principales características del modelo sindical en esta etapa de la resistencia? Bueno, una acción sindical con mucha impronta política. Es decir, las reivindicaciones gremiales se superponían con la lucha por el regreso de Perón. Esto estaba permanentemente mixturado. Y como decía antes, el movimiento obrero ocupó el espacio político vacante por la proscripción del peronismo. La relación con el Estado entró en crisis. Porque el Estado se transformó de benefactor en Estado represor. Ahí venía la contradicción entre lucha y negociación. Y la división entre gremios colaboracionistas o participacionistas y combativos. También hubo, en esa etapa, el desarrollo de nuevas formas organizativas para suplir la ausencia del Estado benefactor. Porque las obras sociales sindicales empezaron a existir antes de que se dictara la primera ley, que fue la 18610, en la época de la dictadura de Honganía, Leviton y Lanuce. Los gremios por sí mismos empezaron a desarrollar prestaciones médicas de turismo, servicios mutuales. La creación de las obras sociales sindicales fue después con esa ley, una ley de la dictadura, que lo que perseguía era el intento de controlar eso que lo manejaban los trabajadores sin ningún tipo de intervención del Estado represor. Por eso la ley, originalmente, no fue darle un beneficio que ya lo tenía. Fue tratar de controlar algo que había empezado a manejar muchos recursos y que le daba un gran poder a los sindicatos. Y acá también aparece la juventud como nuevo sector social potencialmente aliado en un principio. Bueno, después tenemos en el 73, el breve regreso del peronismo al gobierno y la experiencia trunca lamentablemente del pacto social, cuando Perón nombra como ministro de Economía a Gelbar, Confederación General Económica y de trabajo, un dirigente sindical de la UAM, Ricardo Otero. Y también es importante destacar el rol del sindicalismo de los primeros intentos neoliberales de política económica que se dan después de la muerte de Perón. Fundamentalmente cuando Celestino Rodrigo asume como ministro de Economía, se produce el famoso Rodrigazo. Ahí el movimiento obrero, acá ya no había negociadores, ocupativos, estaban todos juntos, empujando para que se vaya López Rega y para que se reestructure el gobierno. Cosa que se llegó a hacer, pero fue tardío, porque ya el golpe militar estaba en marcha. Cuando hicieron esa reorganización del gabinete, donde asumió como ministro de Economía, Cafiero, ministro de Trabajo, con un amor, en fin, pero ya era tardío. El golpe militar estaba en marcha. Bueno, a partir del 76 hasta el 2001, tenemos las políticas neoliberales y la destrucción de la industria nacional. Y los cambios que eso produjo en la estructura sindical y el retroceso del movimiento obrero como factor de poder. El golpe cívico, cívico, eclesiástico, militar, decimos ahora, de 1976, que vino a imponer con fuerza y sangre el proyecto neoliberal, estuvo basado por supuesto en una represión violentísima de la actividad política y sindical, y en lo económico, la famosa tablita cambiaria de Martínez Deos, que en definitiva significó el dólar barato para que nos inundaran de importaciones, para que los argentinos viajaran por primera vez a Miami a comprar televisores y otros electrónicos. Y un programa de ajuste de la economía, esta palabra después, ya se había utilizado antes cuando Al-Sogaray fue ministro de Economía de Frondizi, pero a partir de aquí se va a usar con mucha más frecuencia, que tenía eje en la reducción del gasto público bajo la consigna de achicar el Estado es agrandar la nación. No sé si los más veteranos se acuerdan de eso que hasta era un eslogan televisivo. Resultado de la destrucción del aparato productivo nacional. En toda esa etapa reaparece la división entre negociadores y combativos, porque el gobierno militar reprimía y desaparecía, pero también buscaba interlocutores en el campo sindical. Ahí tenemos un hecho que es la primera piedra que se le pone a la dictadura en su camino, que es la huelga de 27 de abril de 1979, que declara la Comisión Nacional de los 25, que eran los sindicatos que no estaban intervenidos, que eran los más pequeños, más los dirigentes y agrupaciones de los sindicatos intervenidos. Después viene el relanzamiento más adelante de la CGT, los planes de lucha y el paro y movilización del 30 de marzo de 1982, que es el que los lleva a los militares a esa aventura loca de la invasión a las Malvinas. Digo loca no porque las Malvinas no sean argentinas y no corresponde recuperarlas, digo loca por la improvisación con la que se hizo, pero lo cierto es que en ese paro de movilización veían que se les venía la estantería abajo y dieron un manotazo de ahogado. Y salió mal, tuvieron que ir a la salida política. Bueno, acá tenemos algo que es muy paradójico. Quien había sido, digamos, la columna vertebral de la resistencia, termina siendo denunciado por Alfonsín como el sector sindical que pactó con los militares. Habla del pacto militar sindical y yo no sé si fue por esa consigna, por otras razones, seguramente las hubo, ganó Alfonsín. O sea, el peronismo pierde por primera vez una elección. El peronismo derrotado era el peronismo conducido por el sector sindical. En ese momento el presidente del PJ en ejercicio, bueno, simbólicamente era Isabel, pero en ejercicio era Lorenzo Miguel. Bueno, Alfonsín intentó hacer el tercer movimiento histórico, tratando de captar sectores gremiales del peronismo. Tuvo un intento frustrado de ley de asociaciones profesionales que no pudo sacarlo por el Congreso. Yo hablo de las trece huelgas, porque el otro día Héctor Recalde dijo que en realidad fueron nueve y cuatro movilizaciones, pero la movilización implica también un par de actividades, porque si no, los muchachos y las muchachas no pueden ir a la movilización. Por eso yo hablo de trece huelgas. Bueno, la cuestión es que el gobierno de Alfonsín, para hacerla corta, no tenía una base de apoyo social. La burguesía nacional estaba totalmente debilitada y el movimiento obrero en la oposición. Con un partido político representativo de clase media solamente no se puede. Bueno, después viene el gobierno de, para mí el innombrable, que, claro, es otro que prometió una cosa y es exactamente lo contrario. El salariado hace la revolución productiva. Pero se da en un contexto internacional que explica, no justifica, explica por qué aparece un fenómeno como ese dentro de Tronín, que es la caída del muro de Berlín y la hegemonía absoluta del capitalismo norteamericano en la década del 90. El consenso de Washington, que es un acuerdo de los países capitalistas para terminar con el estado de bienestar que había regido, no en Estados Unidos, en Estados Unidos no hubo nunca un estado de bienestar, pero sí en Europa. Terminar definitivamente con el estado de bienestar. Ahí se plantea entonces, bien clarita, la contradicción entre el neoconservadorismo, el liberalismo y la intervención del Estado en la economía. Bueno, esto lo pasamos rápido porque ya se conoce y es muy parecido a lo que estamos viviendo ahora. Lo que sí quiero plantear, dos hitos fundamentales de la política laboral del menemismo. La nueva ley de contrato de trabajo, con más flexibilización laboral, y la privatización del régimen previsional con la creación de las AFJP. Bueno, después vino esta cosa de la RUA realmente patética, donde la bomba ya estaba haciendo tic-tac. Yo no digo que la hizo explotar de la RUA, pero digamos que no hizo nada para tratar de desactivarla. La bomba se la dejó Menem, Menem y Cavallo. Pero él no hizo nada y después de última lo terminó llamando a Cavallo, padre de la criatura. Bueno, ahí hubo un intento también de flexibilización laboral con la tristemente célebre ley Banel, con el estallido social, la caída del gobierno de la ANSEDE. Bueno, después los cambios que se dan a partir del 2002, fundamentalmente a partir de los gobiernos de Néstor y Cristina, donde se recuperan los ejes centrales de la política económica del peronismo, que son las retenciones a las exportaciones para aumentar los recursos del Estado y poner un límite al aumento del precio de los productos exportables en el mercado interno. Es decir, nosotros comemos carne, consumimos pan, o sea, todo lo que se exporta lo consumimos, entonces cualquier aumento de precio lo sentimos en el bolsillo. Mejora del salario real en las jubilaciones y la implementación de distintos programas sociales que permitieron un aumento del consumo interno y el impulso al aparato productivo. La regulación del precio del dólar para mantener la competitividad de las exportaciones, pero sin deteriorar el poder adquisitivo del salario. O sea, administrándolo con cuidado. Recuperación de empresas del sector público con la renacionalización fundamentalmente de IPEF, que es lo más importante del todo. La recuperación del régimen previsional público con la eliminación de ese curro, que eso sí fue un curro, de las AFJP. El aumento del gasto público con fines sociales y productivos, es decir, mucho impulso a la obra pública y la inversión en infraestructura. O sea, una intervención activa del Estado en la economía, como debe ser en un gobierno que se llama peronista. Bueno, ahora tenemos el proyecto de restauración neoliberal, con la devaluación, la eliminación de retenciones, los tarifazos, reducción de salarios y jubilaciones, despido, recorte de políticas sociales, desfinanciamiento de la salud, la educación, la ciencia y la tecnología, y el endeudamiento externo como incondicionante a futuro. Esto es lo que hay que tener en cuenta. Estos tipos nos están dejando a nosotros una bomba de tiempo, que va a haber que ver cómo desactivamos cuando podamos volver. Bueno, terminando porque hace un ratito me avisaron, me quedan cinco minutos. ¿Cuáles son las medidas principales que están tomando para tratar de disciplinar el movimiento obrero? ¿Mayor flexibilización laboral? Ya está. Bueno, listo, entonces una sola cosita. Quiero dejar esto para la reflexión. Dicen estudios, incluso avalados por el FMI, que a más tasa de sindicalización hay menos desigualdad social. Y fíjense ustedes los datos. En la Argentina estamos en un 37% según datos del 2016. En Chile 15%, un país de los más desiguales de toda la región. El promedio de la región es 25%. En Europa están en el 30%, cuando era 47, en 1980. Pero producto de la caída del estado de bienestar están en 30. Miren los países escandinavos, 70%. Más claro hay que echar... Todo dicho con eso. Gracias, profesor. Gracias. 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 Gracias.